Chicos y chicas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo me encuentro súper bien. Hoy estamos en otra comparativa entre Cores y Crayola. Un saludo especial para Adrián Morales. Hola, Adrián. Muchísimas gracias por todo tu amor, por todo tu cariño. Si quieres que te saluda, puedes decírmelo en los comentarios. Así que, bueno, vamos a comenzar con este video, que es una nueva sección del canal de Comparando. Bueno, como podemos ver, ambas cajitas son de 36 piezas. Solamente que la marca es diferente. Ambas tienen un sacapuntas de regalo. Los Cores tienen su sacapuntas, que es un sacapuntas muy bueno, mientras que los Crayola también lo tienen, pero ya no lo conservo. Como podemos ver, tienen casi la misma información ambas cajas. Este, dice, aquí trae el sello de calidad de los Cores, la marca de ambas cajas. Atrás. Atrás tiene la paleta de colores de los Cores, mientras que esta no trae la paleta, nada más información y ya. Vamos a proceder a abrir ambas cajas para ver los colores, para comparar los colores, por así decirlo. Muy bien, aquí están ambos colores. Como podemos ver, este, los Cores son hexagonales y los Crayolas son circulares. La punta de ambos es igual. Sí, es igual. Creo que es un poco más gruesa la de los Cores, pero es igual en sí. La madera se me hace mucho mejor la de los Cores. La de los Crayolas se me hace un poco diferente, pero también se me hace buena madera. El rotulado de los Cores es plateado y nada más dice Cores y ya. No trae el nombre del color y tiene un numerito. Los Crayolas, su rotulado es en dorado y trae el nombre en tres idiomas. Al menos este sería violeta púrpura. Pero en sí creo que es igual. Vamos a pasar a hacer pruebas con ambos colores. La caja de 36 piezas de los Cores me costó 150, mientras que la de Crayola me costó 180 más o menos. Vamos a pasar a hacer las pruebas, chicos, y ahorita nos vemos. Muy bien, chicos. Ya tenemos los colores primarios sacados. Ahora vamos a hacer las pruebas y vamos a ver si el color blanco logra mezclar los colores en ambas presentaciones. Así que voy a hacer las pruebas rápidas y ahorita regreso. Muy bien, chicos. Ya hice las pruebas y creo que ambas marcas quedan empatadas. Pero, chicos, creo que en mi opinión personal, pintan mejor los cores. ¿Por qué? Como podemos ver, tienen más saturación los cores. No dejan tantos espacios en blanco y se ven un poco más fuertes, más vibrantes. Mientras que los Crayola, sin embargo, sí se mezcló muy bien el color. Pero no son... dejan muchos espacios en blanco. Le tienes que hacer fuerte para que no dejen tanto huequito en blanco. Mientras que los cores, eso no sucede. El color blanco no mezcla tan bien el color negro. Como podemos ver, tienes que batallar muchísimo. No se mezcla... Sí lo mezcló, pero no tan bien. Eso pasó casi igual con los Crayola. Creo que se mezclaron casi igual. No mezcló muy bien el negro, pero sí lo mezcló hasta eso. Y en general diría que se mezcló mejor el Crayola. Ahora voy a pasar a hacer una prueba con los colores metalizados. Los Crayola traen cuatro colores metálicos, mientras que los cores tienen dos. Así que voy a hacer las pruebas con los metalizados para ver cuáles son mejores. Así que ahorita regreso también con esas pruebas. Bueno, chicos, ya regresé con los colores metalizados. Vamos a hacer las pruebas con ambos colores para ver cuáles son mejores. Vemos que deja mucho polvillo el dorado de los cores. Va primero este. Muy bien. Creo que los metálicos de los Crayola salen venciendo. Brillan muy bonito. Los cores también brillan, pero no tanto. Así que los Crayola salen venciendo en este ranking. Salen venciendo los metálicos de los Crayola. Se me olvidó hacer la prueba con el azul y el amarillo. Ahorita regreso con esa prueba también. Esa prueba es casi casi indispensable en mis videos, chicos. Muy bien, chicos. Ya hice las pruebas correspondientes. En lo general no les encontré tantas diferencias, pero sí en las mezclas es en su punto de Aquiles, ya que en las mezclas salen ganando los cores. En los metálicos salieron ganando los Crayola. Lo siento. Pero en sí no les encontré mucha diferencia. Ah, sí, por cierto, que los cores son un poco más vibrantes que los Crayola. Ahora algunas observaciones que yo les hice. Los Crayola, no sé si concuerden conmigo, pero son una marca un poco cara para lo que es. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Puede que haya gente que no. Los cores es una marca más económica y mucho mejor, chicos. Pero hay gente que prefiere los Crayola. Yo sinceramente me quedaría con los cores, sin dudarlo, ya que los cores son mucho más vibrantes. No sé, me gustan más. ¿No puedes dejar tus opiniones? ¿Con qué caja te quedarías? Yo me quedaría con los cores, sin duda alguna. Los Crayola también me gustan, pero su precio está un poco elevado para lo que son. Y aparte, no sé, siento que las puntas se rompen muy, muy fácil. También depende de cómo los traten, chicos. Si ustedes maltratan sus colores, si se les caen o algo así, también las puntas se van a romper. Pero yo he escuchado que muchas personas se quejan de los Crayola, en que las puntas se rompen muy fácil y la madera se astilla mucho. Mientras que con los cores eso no pasa. Ustedes, aquí están las mezclas, o sea, las pruebas. ¿Cuál se les hace mejor? Y pues bueno, chicos, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Les deseo una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Y mucha suerte con el frío. Y pues bueno, chicos, gracias. Y nos vemos hasta la próxima.